Hola Pitis Bueno, acabo de llegar de Mercadona Es viernes por la tarde Entonces os paso a enseñar Lo que he comprado Mirad, he cogido polvorones De limón y chocolate Que son los que más nos gustan No he cogido muchos porque Si contra más coja Más nos los vamos a comer Y no Y mirad, he cogido 410 gramos y me ha costado 1,62 euro Vale Una bolsa de patatas fritas Onduladas 50 y algo de céntimos Repito con el Zumo de limón Esprimido Vienen 280 mililitros O sea, lo han hecho más grande Y salía, me parece que este salía 88 céntimos Es más grande que el otro que compré Y bueno, ya sabéis Para cuando haces algo a la plancha Yo bebo mucha agua con zumo de limón Pues me tiro un chorrito O sea, súper bien ¿Qué más? Una bolsa de cruzanes Rellenos de chocolate Un euro Y poquito Repito con los donetes Deciros, piteis Que estos donetes Que están en la sección De la panadería Son exactos a los de la pan rico O sea, no tiene nada que ver Con los donetes auténticos Pues es que están súper buenos Valen un euro Y súper buenos Luego he cogido margarina Con sal Nunca la he cogido con sal Pero bueno Como la uso más que nada Para los sándwiches Del desayuno y tal Pues me ha apetecido probarla Y no llegaba a un euro ¿Qué más? Luego también de novedad He cogido este Refresco De piña Y coco No tiene gas Y valía no sé si 80 céntimos Una cosita así Una botellita de Cava Brut De la marca de Mercadona Un euro 85 Una bandeja de alitas de pollo Adobadas 2,96 Probé por primera vez La semana pasada O la semana pasada La otra, no sé Compré pinchos de cerdo En Mercadona Y deciros que nos han gustado Muchísimo Y valen 2,25 Y vienen 5 pinchos La verdad es que Están muy muy ricos Luego de congelado He oído hablar mucho De la lasaña de carne A la barbacoa Pues bueno Se la he cogido Para mi marido Que ya sabéis Vienen dos bandejitas No sé el precio Pero supongo que debe ser Como la otra Unos 12 euros o así Y para probar A ver qué tal Ya llevo dos semanas Que voy a comprar Al Mercadona Con mi padre Y me dijo Que la judía verde Plana Congelada Que salía súper buena Entonces bueno He cogido una bolsa Para probar Y no recuerdo el precio No llega a los 2 euros Me parece No me hagáis caso O sea no tengo ni idea ¿Vale? No lo he mirado Luego he cogido una bolsa De patatas así Cortadas ya Congeladas De un kilo Y valían Un euro cinco Voy a guardarlo En el congelador No vaya a ser Que se descongele Y la lasaña Vale ¿Qué más? Perejil De este seco Que se me había quedado sin Esto es muy baratito No llega A 50 céntimos Una cosa así Luego lo he enviado Por el maíz dulce Es que me encanta En la ensalada La verdad es que No soy mucho yo De maíz Pero bueno Ahora pues llevo Una época Que me apetece muchísimo Y bueno He vuelto a coger Vienen así Tres latitas Y No llega al euro Perdonar Pero No lo recuerdo Y luego el atún En aceite de girasol Que vienen también Tres latitas Y está a un euro Setenta y algo Luego He cogido una pizza De pollo Cocida al horno De piedra De estas así De la De la fresca Dos con veinticinco Y una de cuatro Quesos Y lo mismo Dos con veinticinco Luego un caprichito He cogido este Turrón de chocolate Con cacahuete Frito con miel Mirad Que rico Y vale Un euro Un pan de molde Familiar Noventa y nueve Me parece que es Este detergente Para la ropa Me encanta Este detergente De Marsella Ya os hablaré En productos terminados ¿Qué más? Ah, es que tengo la bolsa aquí Eh, perdonad que vaya desapareciendo Dos kilos de harina De trigo Porque bueno Como últimamente estoy haciendo el pan Pues gasto más Suavizante para la ropa El azul clásico Que en productos terminados Atentos Porque os voy a Contar un descubrimiento Sobre estos dos productos Que acabo de enseñar Luego este refresco Sin gas De naranja Que bueno A mi marido y a mi hija Son los que les gustan Tiputri naranjos Entonces el de Mercadona No lo hemos probado nunca Y bueno Pone sin azúcar añadido No lo habrá visto Y lo mismo Que el de coco y piña No llega a un euro Repito Con este caldo De cocido Favoritísimo Mío Eh Que vamos Que me encanta Y no sé si son 99 céntimos Y bueno Que me Que me encanta ¿Qué más? A ver Que saco ya lo que queda aquí Vale Bueno Levadura fresca Dos paquetitos Porque aún me queda uno Entonces Dos paquetitos De levadura Un pote de tomate Triturado Pasta de sopa De esta de piñones Que es mi preferida No sé si son 60 céntimos Chicas De verdad No lo sé Lo he cogido Fideo grueso Para hacer aquello Algún día Unos fideos a la cazuela O así Y alubia blanca Porque voy a hacer En la olla GM Voy a hacer fabada ¿Vale? Porque a mi padre le gusta mucho Y entonces le doy tuppers a él Y bueno Pues he cogido Un paquete de judía blanca Y por último Un paquete de papel higiénico De estos que vienen 12 rollos Y 1,99€ Los 12 rollos Pues pitis Ahí había Esperar Que me parece Lo tengo en la nevera No No Bueno Fui a Bonaria El otro día Compré unos yogures De la marca de ellos De Macedonia Riquísimos Y Nada Y parmesano Así empieza Y un poquito de embutido Entonces No os lo grabé Porque tampoco era Bueno Era queso Un poquito de embutido ¿Vale? Leche y tal Pero la compra grande Pues la iba a hacer en Mercadona Pues nada Pitis Enseñada la compra Acordaros Que mañana Sábado Día 22 De octubre Tenemos la quedada Para que todos mis pitis Que quieran venir a conocerme En persona Tanto a mí Como a Ana Alonso Que vamos a estar Las dos Estaremos en el parque De la Ciudadela A las 5 de la tarde Y habíamos quedado En el mamut ¿Vale? Que es aquel elefante Tan grande que hay Dicen que va a llover Entonces Vamos a ver Pitis Si llueve Aquello que lloviera Muchísimo Que no pudiéramos Que no pudiéramos Estar en el mamut Estaremos En la ¿Cómo se llama? Me sale cúpula Pero no es la cúpula Es Es como ¿Cómo se llama? Que está tapado De cristal Bueno Es otro monumento Muy típico Del parque De la Ciudadela Como una glorieta ¿Vale? Que está así Subes unas escaleritas Es una cosa redondita Y está cubierta De cristal ¿Vale? Entonces Si lloviera Muchísimo En lugar del mamut Estaríamos en la glorieta Si es una lluvia De aquella finita Que podemos estar Con paraguas Pues Por comodidad Por el sitio Y todo Estaremos en el mamut Entonces Pitis Si venís al parque De la Ciudadela Y nos venís A conocer a Ana Y a mí Y vais al mamut Y no hay nadie Os vais a la glorieta De cristal ¿Vale? No puede llover El otro día Que tiene que llover mañana ¿Pero qué se le va a hacer? Pues nada Pitis Espero con ustedes Que os guste La comprita De esta semana Y deciros Que venir Todos los que podáis Mañana Que tenemos Muchísima ilusión En esta quedada Tanto Ana Como yo Y Que nos de corte Que os esperamos Con los brazos abiertos Pues nada Pitis Ahora si os dejo Voy a guardar Todo esto Y nos vemos No en el próximo vídeo Nos vemos mañana Pitis Chao